Hola, buenas tardes, muy buenas tardes a todas y a todos. Una vez más, Rafael, aquí estamos en este ciclo de charlas del Servicio Central de Bienestar Universitario. En este caso sobre... Buenas tardes, buenas tardes a todos. Hoy tenemos un invitado especial a este ciclo para culminar, para presentar Esteban. Bueno, adelante Esteban. Sí, la verdad que bueno, un ciclo que ha sido extenso, rico, disfrutable, en esta lógica de tratar de cruzar los caminos del ajedrez, la geopolítica y la epistemología, caminos que están cruzados, pero que bueno, nosotros intentamos explorar esos cruces. Ya ha sido un largo recorrido, este es nuestro octavo encuentro en relación a esto. Estamos llegando a los finales del siglo XX y estamos también llegando a los finales del 2020. Y para este cierre nos reservamos a un invitado muy especial, por su enorme trayectoria, por su gran prestigio, muy bien ganado, y por su amor por el ajedrez, y por su enorme calidad humana, que hemos podido apreciar con Rafael en todas las charlas previas que hemos tenido, preparatorias de este encuentro. Estoy hablando, él me dice, del profesor de Ciencias Políticas, yo le digo que en forma de adjetivo vamos a usar politólogo, creo que el más reconocido de nuestro país, también director del Instituto Factum, y estoy hablando de Oscar Bottinelli. Oscar, muy buenas tardes, muy bienvenido, y muchísimas gracias por compartir este espacio con todos nosotros. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Lamentablemente el ciclo recién lo voy a ver después por las grabaciones, porque fue un poco agitada la política uruguaya todas estas semanas, que aún no le dio ningún minuto. Y sí, la pasión por el ajedrez vino de niño, yo empecé a jugar a los seis años de edad, y bueno, en un momento me atacó el complejo de Morphe, y sentí que cuando uno soñaba y se despertaba, yo veía las piezas en el techo, y todo el techo ajedrezado, y dormía con el tablero y la última posición al lado de la cama, bueno, había que tomar opciones en la vida. Creo que el ajedrez, y tiene que ver con la conferencia de hoy, es una disciplina absolutamente necesaria, en la formación del pensamiento lógico, del pensamiento científico, de la elaboración estratégica, de la concepción táctica, del manejo de la abstracción, en el engaño que supone que 64 casilleros, 64 escaques, parece algo muy reducido y muy simple, bueno, está el famoso tema de los granos de trigo, para demostrar que 64 es un número muy grande, y que por lo tanto el desarrollo del pensamiento, no sé, no se puede decir que es ilimitado, pero sí que es extraordinariamente extenso. Esta concepción del ajedrez, bueno, como un par de broches iniciales, yo les recomendaba a los amigos de Muniz y Jebrizar, buscar los antecedentes de un episodio que la leyenda urbana, o la leyenda oral, cada vez lo fue agrandando más, que es cuando en el Hotel Carrasco, Samuel Blixen le gana, nada menos que el príncipe Alexander Alekhin, el gran Alekhin, y según dice, no sé si destrozó un vaso o destrozó todos los Hotel Carrasco, porque cada vez los cuentos eran muy grandes, pero que provocó una furia descomunal de Alekhin. Bueno, sabemos de la presencia en Uruguay de Tigran Petrosian, y nosotros personalmente conocimos en una visita al Uruguay, yo era del Círculo Universitario Ajedrez, una institución desaparecida, institución de la cual surgieron el Lincoln Maistegui, los hermanos Héctor y Roberto Silva Nazari, Ernesto Casan, que después se casó con Argentina, se fue a Buenos Aires, pero jugó los primeros tableros de Uruguay, y ahí en el Círculo Universitario Ajedrez, que estaba en el Palacio Díaz, el 18 de julio entre Gido y Yaguarón, en el entrepiso última pieza, un salón muy grande, llegaron David Bernstein y Spassky, Boris Spassky, los dos juntos. No logro acordarme ni exacto el año, supo que venían o de Buenos Aires, o de repente y tengo alguna idea que bueno, me está dando conexión inestable. Tengo alguna impresión de que puede haber jugado Bronstein alguna simultánea en el Club Nacional de Fútbol, en ese entonces era la institución más importante del ajedrez uruguayo. Era el Club Nacional de Fútbol, yo diría que en segundo lugar en el Club Nacional de Fútbol participaban Walter Estrada, José Luis Álvarez del Monte, Bausá por el Círculo Uruguayo de Ajedrez, que estaba en la calle Yaguarón, bueno, después estaba el Círculo Universitario, Peñarol, Caballo Tres Alfil, Club Municipal, como los más importantes de una federación que tenía nueve y en algún momento diez. Y ahí vinieron, bueno, Bronstein, Spassky y Spassky dio una simultánea muy grande, creo que fueron cuarenta tableros en el recitario, bueno, tuvimos el placer por lo menos de estar con ellos, de dar la mano y mover algunas piezas, por supuesto, no hubo ninguno que se acercara siquiera a unas tablas ni por elegancia. Vamos a aclarar por las dudas, Oscar, porque acá tenemos gente que es muy conocedora del ajedrez, de su historia, de su técnica y demás, y gente que está iniciándose en el mundo, que Boris Spassky era el campeón del mundo de ajedrez, no sé si en ese momento, pero fue campeón del mundo. Había sido en el 55, creo que fue, campeón mundial juvenil. Y estaba camino a ser años después campeón del mundo. Estaba ahí en los primeros tableros de la Unión Soviética, estaba en ascenso. Y David Bronstein había sido el que disputó en el 1953 con Mikhail Vodnik el campeonato mundial y que terminó empatado el match 12 a 12 y que como no había posibilidad de revancha en la reglamentación de la época, no tuvo la posibilidad de revancha y después ya nunca logró ganar la candidatura. Las siguientes dos fueron de Smislav, que Smislav en una le empató a Mikhail Vodnik y en otra le gana. Por un año Smislav es campeón del mundo. Es decir, que fueron dos grandes. O sea, que no le pudiste hacer tablas a ninguno de los dos tampoco es una cosa por decir, qué desastre Bottinelli cómo no hizo tablas con ese tal Spassky, ¿no? No, bueno, con Bronstein ni jugamos y con Spassky no hubo uno solo de los que se le acercara a decir esta partida está alguien haciendo algo de fuerza. El desnivel hoy Uruguay tiene un nivel ajedrecístico muy elevado en relación al de aquella época. Creo que en el torneo Anuata no sé si algún uruguayo alguna vez superó la mitad de la tabla. Es verdad que había varios grandes maestros, maestros internacionales, una época de oro de Argentina. No olvidemos que Argentina en tres olimpiadas consecutivas, 50, 52, 54, fue el vicecampeón olímpico, vicecampeón mundial detrás de la Unión Soviética. Es decir, era una gran potencia con Miguel Naidorf, Oscar Pano, Roseto, era un elenco formidable argentino. Bueno, un poco el centro de la exposición de hoy tiene que ver con un poco la ajedrez política y ubicándolo en la gran competencia de bloques a nivel mundial de lo que se llamó la Guerra Fría. y ahí tenemos que ver que la Unión Soviética es un país que destina, pone el esfuerzo para el impulso del ajedrez, para el impulso de muchas cosas. La Unión Soviética en general potenció muchísimo la ciencia, a los científicos, las personas mejor remuneradas de la Unión Soviética al deporte, a los deportistas, algunas ramas del arte, hubo algunas otras más peligrosas, más complicadas, lo mismo pasó a nivel de escritores, y una fue el ajedrez que pasó a ser enseñanza en la totalidad de la educación escolar y la educación media de la Unión Soviética con el criterio precisamente de las razones que todos conocemos sobre la importancia del ajedrez para el desarrollo de la mentalidad, del cálculo, de la estrategia, de la táctica y hasta de la imaginación de ordenar el pensamiento. Y eso lleva a que con un esfuerzo sostenido la Unión Soviética, recordemos que la Unión de la República Socialista Soviética agrupaba lo que hoy son países. Estamos hablando de Rusia, de Ucrania, de Bielorrusia, de los tres países bálticos, precisamente cuando hablamos del periodo estelar de la Unión Soviética donde surge una serie de figuras campeones del mundo, Miguel Vodvignic, Vasily Smislow, desafiante David Bronstein, hablamos de Spassky más modernamente de Tal, bueno, Tal antes de Spassky en el campeonato, de Bronstein, no nos olvidemos que, por ejemplo, Miguel Tal era Letón, perdón, Estonio, Paul Quérez era, o Paul Quérez era Estonio, o al revés, tal era Letón y Quérez era Estonio, Tigran Petrosian, y esto es un dato, dos personajes muy importantes, y Gary Kasparov, el cual después quiero hacer algunas anotaciones políticas y ideológicas importantes, uno de Armenia y otro de Azerbaiyán, países que acaban de lograr el cese del fuego en una guerra entre ellos, y antes era visto una sola cosa, el soviético, Kasparov, el soviético Petrosiano, y David Bronstein era Rusio, pero no de la actual República Rusia, sino lo que históricamente se conoce de la Rusia menor, es decir, Ucrania, él era nacido en Kiev, es decir, ruso de la Gran Rusia, era Polvinik, Smyslov, Spassky, bueno, de los principales de esa época, ¿no? Ahora, Karpov, Karpov era de Rusia, también, de Anatoly Karpov era de Rusia, creo que de Moscú, ¿no? Ahí tengo una duda. Tengo la duda, creo que Karpov es nacido en Leningrado, pero tendría que chequearlo. Ahí tengo una duda sobre Karpov. Bien, ese periodo marca a partir de la obtención del campeonato mundial por, recordemos que el primer campeonato mundial oficial organizado por la FIDE fue en 1948 en un pentagonal de Vodvinik, Smyslov, Keres, Rezhevski y el excampeón mundial, el que logró ganar y tener el título por dos años a Leggin, que era el holandés Max, según me enseñaron la pronunciación, Max Ewe, no sé holandés, alguien decía Oive, a mí me dijeron Ewe, pero no, no discuto que sea así, que lo obtuvo Vodvinik muy cerca seguido por Smyslov. Bien, ahí hay un periodo de Vodvinik, Smyslov, Keres y Bronsten que es muy importante el juego de estilos y cómo se mezcla con la política o con la ideología. De lo que uno ha leído y de lo que uno ha interpretado, Mikhail Vodvinik, que era un ingeniero electrónico, si no me equivoco, era el ajedrez que uno diría más matemático, más científico, más duro, que no quiere decir que no tuviera imaginación, que no quiere decir incluso que no tuviera belleza, pero que era esencial realmente pesado. Traduciéndolo ideológicamente, a mí, y lo hablamos hoy más temprano con George Seri Muniz, me venía a la cabeza, pensando en Vodvinik, la definición o la calificación de Pablo Neruda sobre el Partido Comunista, soviético en general, o sobre los partidos comunistas, que los asimilaba a un elefante, en cuanto a una cosa muy sólida, una cosa que se movía con mucha lentitud y que sabía dónde quería ir y giraba sin grandes vaivenes, de a poco. y Vodvinik me representaba a mí sus partidas, su forma de ajedrez, lo que uno ha leído sobre él, un poco lo que era el ideario básico del concepto de Estado, el concepto de sociedad de la Unión Soviética en ese periodo. Recordemos que el auge de Vodvinik es del periodo de auge de Stalin, es decir, el Stalin de la Segunda Guerra Mundial, de la Gran Guerra Patriótica, como le llamó la Unión Soviética, el Stalin de la posguerra y del comienzo de la Guerra Fría, y luego ese también de la desestalinidad. La era Vodvinik con algunas interferencias como que, bueno, le gana el título de Smyslov, tal, y lo recuperó básicamente. Es decir, adelanto un poquito más que no llega del todo al post-Khrushchev. Smyslov, bueno, ahí no estoy en condiciones de juzgarlo, lo que uno ha leído, hay que le dar una beta más artística, incluso el propio Smyslov en un artículo que recuerdo hace muchos años, él hablaba que el ajedrez era la combinación de la ciencia, del cálculo y de la belleza, ¿no? Incluso él despreciaba el juego por el punto, lo que le importaba era que la partida fuera bien jugada y que esa partida exhibiera la belleza, la creatividad, ¿no? pero no se apartó ideológico en lo sustancial. Bronstein, y acá uno puede hacer hasta un juego de apellidos, yo lo calificaría un trotskista, más allá que Bronstein, León Bronstein, de Trotsky, perdón, se llamaba Lev Davidovich Bronstein, Davidovich Bronstein, es decir, León, hijo de David Bronstein, y el ajedrezista era David Bronstein, es decir, más allá de estos juegos, quiero aclarar que Bronstein, hay muchos en Uruguay también y hay varios, David Bronstein en Uruguay, es decir, que no es que estemos hablando que, bueno, este debe ser el sobrino segundo de Trotsky, pues no tenemos nada que ver entre sí, pero lo que uno veía que era el juego de Bronstein, era la antítesis, esa concepción rígida, dura, estructurada, soviética, que expresaba Bodvini e incluso Smislow con su arte, y aparecía como un transgresor, audaz, desafiante, con gran creatividad, rompiendo las reglas que uno pudiera imaginar, y hoy, después que hablé con ustedes, me vino a la cabeza, si en aquella, sobre todo el periodo final del estalinismo, que fue un periodo complicado, Bronstein, en lugar de expresar esa transgresión a través del ajedrez, se le hubiera ocurrido expresarlo a través de la literatura o del discurso político, bueno, me parece que hubiera sido un poco complicado para el pobre Bronstein, ¿no? Que no fue un poco complicado tampoco expresarlo a través del ajedrez, ¿no? Él tuvo sus conflictos con el establishment. Bueno, de acuerdo, pero hubiese sido peor. Imaginemos, que si no hubiera sido a través del ajedrez. Y Paul Keres era, bueno, un cantenato, ¿no? Me cuesta clasificarlo ideológicamente como me resulta más fácil a Bob Biming, Smith, o a Bronstein, diría que se me sale de cuadro. Este, es interesante en el tema del dominio soviético que la Unión Soviética logra primero el éxito propio, no nos olvidemos que un segundo objetivo del desarrollo del ajedrez, por lo menos una vez desarrollado, darle el impulso fenomenal que le dio el gobierno soviético y los gobiernos de las 15 repúblicas soviéticas. era también la competencia por el prestigio en el mundo, es decir, así como estuvo la competencia espacial, e incluso la competencia deportiva, ¿no? en el plano, bueno, el fútbol no tanto porque Estados Unidos fue un outsider, pero sí en el básquetbol, ¿no? En el atletismo. En el atletismo, creo que por un punto y por un doble de Estados Unidos que se discute si fue dentro o fuera de la hora, había sonado la campana, no el siluato, se discutió el partido y estaba la leyenda que que si Uruguay iba a la final ganando a Estados Unidos, probable que la medalla olímpica fuera para la Unión Soviética, lo cual que en la Guerra Fría era insoportable para Estados Unidos y que parecería que era más importante que fuera a Estados Unidos asegurar que ganó la Olimpíada del 52 que Uruguay. No sé si la leyenda es real o no, no soy estudioso del deporte ni tampoco muy practicante del deporte que digamos, pero Estados es leyenda de aquel equipo capitaneado por Adesio Lombardo. Entonces, el ajedrez no era ajeno a estas competencias, el básquetbol, el atletismo, los Juegos Olímpicos, la carrera espacial, lo que significó como shock en el mundo, cuando la Unión Soviética lanza el primer satélite, el Sputnik, que fue un shock cultural en Estados Unidos. Hay muchos estudios sobre que Estados Unidos había sido consumido por el hedonismo que se había dormido en sí mismo. No sé si... Estamos recuperando conexión, yo no sé si era yo o estaba ahí que te me habías quedado congelado en pantalla, no sé. No, no sé, yo tuve algunos problemas... A mí se me quedó un poco eso. A mí me pasó de salirme algunos cartelitos de inestabilidad en la conexión. Lo último que se te escuchó claramente es que la discusión de que Estados Unidos se había quedado en el hedonismo, se había quedado dormido en los labureles propios. Lo que agregaba es que la Unión Soviética este modelo lo exporta a los países de subórbita, del Pacto de Garzodia, y así es como tiene un gran desarrollo en ese momento. Polonia... Bueno, Yugoslavia estaba fuera del campo soviético, pero había tenido inicialmente un empuje ahí, sin desconocer las tradiciones de cada país, claro, ¿no? Pero bueno, Hungría y Polonia quizás fueron los dos que más desarrollaron, algo, Alemania Oriental, algo, Checoslovaquia. Checoslovaquia. Bueno, sí, ahí estuvo, que tiene un libro político, agelés y comunismo, de Ludo Spachman, a raíz de la primavera de Praga del 68, bueno, y su lucha contra el sistema que surge en Checoslovaquia después de eso, y que recorre Europa hablando en contra de la intervención soviética o del Pacto Garzodia en Checoslovaquia, etcétera. Es decir, hay ajedrecistas con mucha presencia política, Víctor Koshno y fue un exiliado, Boris Pásky no es propiamente un exiliado, sino que se va exiliado en el sentido de protesta política, sino que se va a la Unión Soviética, pacíficamente adquiere la nacionalidad francesa, no fue el caso de Kornoy que fue muy perseguido durante su exilio, incluso tuvo varios años de apatria. Digamos, para ubicar esto temporalmente, nosotros vamos a, en algún momento nos vamos a detener un poquito en lo que fue el match Fischer-Spachy en Rey Giavik 1972, donde Spachy por perder, creo que la derrota en ese match y las condiciones en las que se la derrota determinan luego su exilio, y luego, bueno, el match por la sucesión de la sucesión de Fischer, Karpov y Kornoy terminan enfrentando a un prosistema y un antisistema como es Víctor Kornoy y en el marco de esta situación de declaración de apatria de Kornoy, ¿no? Sí, ya cuando, 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 contra Karpov ya es, este, ciudadano suizo, este, Kornoy, pero digamos, vamos a adelantarnos. lo que quiero decir es esto, no era ajeno a la política todo el empuje hacia el ajedrez de la Unión Soviética y acá viene un tema que es muy interesante. En aquel momento el campeonato del mundo, campeón del mundo versus el challenger que surgía del torneo de la candidatura, pero el torneo de la candidatura era un torneo de ocho este, de todos contra todos por puntos a cuatro rondas. Bobby Fischer empieza a cuestionar, yo se los decía hoy en la conversación preliminar, el 90% de las cosas que decía Fischer muchas veces no tenían absolutamente ningún fundamento y mucho más cuando fue avanzando. Ahora, algunas era aquello de que este, que las brujas hay y las hay y una que él sostenía era que era imposible con ese esquema ganar el torneo de la candidatura cuando normalmente eran seis soviéticos de los ocho y se sostenía y esto lo suscribieron muchos analistas del ajedrez o analistas políticos del ajedrez que los jugadores soviéticos disputaban todos con garra la primera y como mucho la segunda ronda y después los dos, tres rezagados ya hacían un juego que era entregar rápidamente la partida contra sus contendientes soviéticos mortificados y poner toda su energía y toda su preparación donde estaba todo el staff soviético incluyendo los otros jugadores de la candidatura cuando le tocaba enfrentar al no soviético pero sobre todo en este caso era a Fischer por lo menos relato vía Fischer que no es demasiado disparatado creo tanto es así que el constante reclamo Fischer el hecho que ya cada vez más esto se se mezclaban las acusaciones y contra acusaciones de guerra fría y de cuestionar el dominio soviético considerando que estaba basado en una trampa cosa que no era así por el dominio de las olimpíadas que eran 6 de los 8 candidaturas pero bueno que el campeonato del mundo era inasequible para quien no fuera soviético o por lo menos del bloque social y ahí viene el cambio regla que se sustituye el torneo de puntos de todos contra todos por el torneo de playoff o de sistema olímpico es decir tres rondas en eliminatoria con cuarto y final semifinal y final matches en general los primeros eran 12 partidas si no me equivoco el último a 24 y bueno el cambio de reglas determina el triunfo en la candidatura de Fischer porque ahí ya no había quien le pudiera dar puntos a otro ni hacer facilitar tablas sino que el match era uno contra otro y ahí bueno además cuando llega al final del torneo de la candidatura este Fischer había derrotado no me acuerdo exacto los dos adversarios pero en 2-6 a 0 fue a Ben Larsen primero a Mark Taimanov que era soviético y luego a Ben Larsen que era danés pero que era en ese momento el mejor jugador de occidente y luego juega la final que la juega en Buenos Aires en 1971 contra Tigran Petrosian Fischer venía de haber ganado las 3 últimas partidas de un torneo que había jugado luego le gana 6 seguidas porque era al que ganara 6 no importaba cuantas partidas fueran sino no se contaban las tablas el que obtuviera 6 puntos bueno contra Larsen contra Taimanov el match dura 6 partidas porque las gana 6 Fischer ya con eso sumaba 9 victorias seguidas con las 3 del torneo anterior luego juega contra Ben Larsen y le gana otra vez el match dura solo 6 partidas porque le vuelve a ganar 6 a 0 Fischer sin tablas con lo cual ya acumulaba 15 victorias seguidas y luego le gana la primera partida del match a Petrosian con 16 victorias seguidas y es la mayor racha de la historia fíjense lo que le contaba un poco Oscar recién esta esta necesidad de Fischer de transformar las reglas creo que Fischer puso una energía impresionante también demostrando que él tenía razón cuando no había esta posibilidad que dice Oscar de que se acomodaran que se dieran tablas los aplastó sin darles respiro a ninguno a sus rivales y a rivales encumbradísimos que estamos hablando no a cualquiera estamos hablando de jugadores que no estaban por casualidad no es que esa vez le ha habido bien en el intersonal y habían llegado la candidatura algunos que disputaban por segunda o por tercera vez la candidatura y sabes que interesante Oscar que a los dos jugadores claro a los dos jugadores Larsen era para todo el mundo el que iba a ganar esa candidatura era Larsen o Fischer era ahí Petrosian era el anterior campeón del mundo él le gana 6 a 2 a Petrosian lo aplasta también a Petrosian pero lo que te quería decir bueno en este interín se me fue un poco lo que te quería comentar de cualquier modo quería retomar volver un poquito antes en la conversación y después volvemos a Fischer y a lo mejor cuando volvamos me acuerdo lo que te quería decir porque me interesa mucho un comentario que nos comentaste por lo menos para mí un descubrimiento o por lo menos así en términos tan concretos de cómo era un poco la composición política interna de la Unión Soviética por lo menos para ilustrar esta etapa donde mencionás a distintos jugadores con el protagonismo Wodvinnik como el campeón del mundo que perdía pero recuperaba el título Smyslov otro ruso que se lo había arrebatado dos veces y lo volvió a perder Mijail Tal de Riga David Bronstein de Kiev en algún bueno y por ahí Mijail Tal bueno creo que ya lo mencioné Poljeres el estonio digo estos distintos y bueno en un momento mencionaste también quizás un poco más extemporáneamente pero Petrosian de Armenia y Kasparov de Azerbaiyán toda esta constelación de repúblicas que integraban la Unión Soviética que uno a lo mejor las ve como un gran bloque homogéneo políticamente cómo jugaban en el entorno político y qué influencia tenía esto en las trayectorias de estos jugadores lo primero es que la Unión Soviética no era el monolitismo que a veces se ve en un poco en las caricaturas es decir es un sistema muy complejo es un sistema con distintos tipos de corrientes de muchas variables había corrientes de pensamiento y había corrientes étnicas no nos olvidemos que se discute mucho incluso se habló mucho sobre la sucesión de de Andropov y de ahí no me sale la palabra Yurchenko que competían por el cargo de primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética Gorbachev y Haidar Alief de Azerbaiyán y que había como una regla no escrita sobre la prevalencia de los eslavos dentro de la Unión Soviética no eran necesariamente los rusos pero había cuando se miraba más allá de que un presidente de la Unión Soviética y ministro de las acciones exteriores fue Anastas Mikoyan armenio en general había una gran primacía de los eslavos es decir de Rusia de la Rusia menor o Ucrania de la Rusia blanca o Bielorrusia e incluso de Georgia que sobre todo el hecho que Stalin hubiera sido georgiano y que bueno ese eslavo también eran como cuatro repúblicas o cuatro nacionalidades o conjuntos que tenían cierta prevalencia en la conducción política e incluso es probable que en el ajedrez porque decían no porque el que no era ruso no es exactamente que no fuera ruso más bien el no eslavo sentía habría que estudiar cuánto es demostrable que estaba en inferioridad de condiciones de ahí que un poco bueno y los bálticos el problema que tiene que los bálticos venían con una historia complicada porque eran parte del imperio ruso pero cuando la revolución las revoluciones del 17 es decir la de febrero la de julio y después la de 7 de noviembre sí de octubre por el calendario juliano es decir que se hace el 7 de noviembre por el calendario gregoriano por eso se celebraba el 7 de noviembre el día de la URSS este los bálticos quedan fuera de la nueva Rusia porque jugaban muy en occidente también este Lituania además muy muy vinculado a Alemania histórica o a Prusia históricamente la la Prusia Oriental Lituania Ucrania ahí estaban todos con fronteras comunes y entonces los bálticos son territorios que la Unión Soviética recupera al estallar la 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 Segunda Guerra Mundial este cuando eh Occidente está Estados Unidos eh en en Standby toda Europa Occidental ocupada por por Alemania eh Gran Bretaña sola prácticamente el Imperio Británico eh y con invasión un poco antes de de Polonia por parte de Alemania viene la la invasión del Este que en realidad el territorio ucraniano occidental en una visión la otra era el territorio polaco oriental esos territorios que Europa que van y vienen frontera este y ahí eh la la Unión Soviética toma los países bálticos entonces los anexa de alguna manera tenía la legitimidad histórica que para bien perteneció al Imperio Ruso pero nunca dejaron de ser un cuerpo extraño a a al al resto tanto es así que cuando viene el proceso final en la caída de la Unión Soviética los primeros en independizarse son los tres países bálticos Estonia Letonia y Lituania esto no es menor si tomamos en cuenta sobre todo la figura etal digo sobre todo porque Keres no aparece con ningún elemento de disidencia al margen no sé si alguien leyó un libro de Keres sobre la vuelta al mundo que estuvo acá en el año 52 y claro cuando yo lo leí Uruguay ya andaba bastante mal en fútbol y entonces dice que en todos lados se veía a los niños jugando a la pelota por algo que son los campeones del mundo cosa que me llevó a ver de cuando lo había escrito ya no lo era que quedó muy impresionado del Uruguay y del fútbol Paul Keres y estuvo en una gira por año 52 pero volviendo sin embargo dejame decirte Oscar muy atractivo Paul Keres si tuvo innumerables dificultades y también se mencionaba que debió haber sido campeón del mundo es uno de los reyes sin corona y que siempre fue como el establishment político que no le perdonaba su cuestión de cuna y lo acusaban de haber tenido vínculo con el régimen germano con el régimen nacional socialista y que por eso le cerraban las puertas sobre todo la forma que le cerraban las puertas era con la limitación que a Keres bueno Keres jugó muchos campeonatos fuera de la Unión Soviética pero con la limitación de darle la autorización de salir para competir se la denegaban hay unas largas quejas de Keres pero digo no él no aparece expresando una disidencia él claro él portándola en su propio verbo como si la parece no explícitamente lo político pero en su estilo su forma Mikhail Tal claramente incluso en una época de una Unión Soviética muy compacta hay una entrevista recuerdo de una época que él se define por su país báltico no por la Unión Soviética anécdota media al pasar pero algo le hizo aflorar esa anécdota entonces en esto lo que llamó por atención es la facilidad facilidad la que habrá luchado pero que no fue conflictivo el acceso al campeonato del mundo de Petrosian que podía haber sido una herida para el mundo ruso que un armenio o un caucásico estuviera por encima de las distintas etnias o nacionalidades eslavas y lo mismo en el tema de corrientes políticas mucho más fácil en el periodo estalinista o el comienzo de estalinización que un poco en el periodo posterior es decir donde se había más espacio para gente digamos un poco más transgresora un poco más específico sino específicamente de lo político si la Unión Soviética tiene cuando no te estamos escuchando bien pero me salía el cartel por eso no necesariamente quiere decir que se corte la transmisión quédate tranquilo que cualquier cosa yo te avise la Unión Soviética tuvo en su origen muchas etapas algunas muy duras aceleradas de cambio y de cambios de hacia un lado y hacia el otro es decir marcha y contramarcha de alguna manera el proceso Khrushchev que fue muy desordenado no exactamente la anterior pero si te parece pasamos un poquito ya a la contienda de sí claro a mí me resultaba muy ilustrativo esto que estás contando para entender a lo mejor bueno la situación de toda esta gran playa de jugadores brillantes de la Unión Soviética que surgían claro después cuando termina siendo la disolución de la Unión Soviética vemos como esta cosa monolítica pierde fuerza y al dividirse también pierde proyección y hoy la Unión Soviética la ex Unión Soviética ni siquiera en la suma de todos sus mejores jugadores logra lo que lograba en esta época década del 60 70 80 pero de todos modos a la interna de esta cuestión se ve una cantidad de tensiones que explican digamos ciertas cuestiones y ciertas cuestiones como vos decías de queja de algunos jugadores que son menos beneficiados que otros por el propio sistema y empiezan a ver estas cuestiones de SRK Graham de todos modos me parece interesante también señalar que durante todo este tiempo se jugaban matches que ponían en juego esta hegemonía primero los matches Unión Soviética Estados Unidos Estados Unidos como vos decías esta mañana tenía un jugador que era Samuel Rezhevsky después estaba Denker Fein y bueno y alguno más Bayern y no mucho más y Unión Soviética le ponía el equipo A el B el C el J y le ganaba por partidas monumentales además Fein jugaba con Rezhevsky ya no era el Fein claro menor de su vida no llegó a tener los dos juntos en su plenitud ¿no? Claro Fein tiene su plenitud creo yo en el torneo que lo mencionamos la semana pasada el torneo de Afro de 1938 previo a la guerra que se lo considera casi un campeonato del mundo por el nivel de los jugadores que jugaban donde estaba el campeón mundial Alegin que no lo gana lo gana justamente Fein empatado con Paul Keres que estábamos mencionando ahí era el 1938 digamos que es la cúspide de Ruben Fein pero todos estos los matches son posteriores a la segunda guerra mundial y la Unión Soviética arrasa Estados Unidos al punto de que luego deja de ser Unión Soviética Estados Unidos y los enfrentamientos pasan a ser Unión Soviética resto del mundo e igual así los gana la Unión Soviética era la lucha de la Unión Soviética contra Occidente porque recordemos que en aquellos momentos China tenía también sus fronteras cerradas que después va a aparecer en la Olimpíada de 78 que eso también va a ser una referencia a Oscar dentro de un rato pero que era la lucha de Unión Soviética contra Occidente por la hegemonía de la inteligencia de alguna manera China todavía era un país poco outsider del mundo recién estaba disputando un acceso a la categoría de gran potencia es decir el mundo todavía era un mundo bipolar con Estados Unidos de un lado la Unión Soviética de otro y lo que rompía la bipolaridad no era una tercera potencia me imagino no sé si si lo están escuchando se me corta a mí está colgado en este momento a mí también sí yo me imagino que Oscar va a ser referencia a los países no alineados que de alguna manera es como una agrupación de lo que después termina siendo el tercer mundo ahí Oscar apagó la cámara una lástima vamos a ver si recupera conexión pero bueno en términos ajedrecísticos también hay que hay que ver lo que estábamos hablando la semana pasada que tiene que ver con Cuba por ejemplo que es que empieza a desarrollarse en América Latina y que en algún determinado momento reemplaza a Argentina de ese liderazgo que también comentábamos la semana pasada y la anterior y que hoy lo trajo Oscar en la Argentina esa de Argentina hasta finales de la década del 50 con un proceso que había venido mucho antes que por algo Argentina había organizado la Olimpíada de 1939 no es casual que Argentina haya organizado esa Olimpíada Argentina ya tenía un desarrollo pero luego de que los de que los grandes jugadores europeos se queden en Argentina por el estallido de la guerra eso se potencia muchísimo más el gran maestro por excelencia de Argentina Miguel Neidorf estaba disputando en aquel momento se llamaba Torneo de las Naciones no Olimpíada en Buenos Aires y se queda en Argentina bueno y Erich Elis Cases que estaba jugando por Alemania porque se acababa de producir el Anschluss él era austríaco este bueno más allá del desarrollo argentino encontrarse como Neidorf Sí y con muchos más en realidad ¿no? se quedan muchos más muchos muchos lo que pasa es que ahí aparecen argentinos bueno Miguel Cerniak también se queda en Argentina perdón no oí Miguel Cerniak también se queda en Argentina ah ahora sí estamos con dificultades a ver Oscar ahora sí no yo escucho no sé si me escuchan a mí yo no sé a mí si no yo me cambio de ubicación pero en un momento se cortó porque yo no sé si soy yo algún otro que comente a ver si se le corta se cortó también se cortó se cortó un poco bueno pero en este momento te estamos viendo bien te estamos viendo bien en este momento y vos no te hagas problema Oscar en todo caso nosotros vamos cuando se cree en algún momento que haya mala conexión nosotros completamos un poquito ahí y retomamos perfecto bueno yendo un poquito a el Reykjavik es decir el match Boris Pasky titular del título y Bobby Fischer que este había finalmente logrado con el cambio de reglas ganar la candidatura y el título mundial este bueno fue una cosa impresionante lo que rodeó ese match desde el punto de vista de guerra es decir parecía que iban a estallar los misiles que el destino de la humanidad se resolvía en el tablero ahí en el frío de Islandia y este y está llena de muchas anécdotas además este el Fischer se lo acusa de 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 haber hecho una guerra de nervios permanente contra Pasky todas las partidas se demoraba a iniciar por 83 demandas que hacía Fischer que cambiaron un foco de luz que lo cambiaron de lugar y en un momento tienen que poner un tablón debajo de la mesa para que Fischer no pateara a Pasky y creo que se pararon las sillas cada partida era un show y Spassky sostiene que él quedó desestabilizado emocionalmente además que lo entendía Fischer tenía un 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 espíritu bastante de comprensión psicológica Boris Pasky y le faltaba de repente esa cosa aguerrida humanamente aguerrida otra cosa era el tablero pero que tenía Fischer que lo lo descontrolaba por todos lados esto lo quiere decir que haya ganado Fischer por eso no estoy adelantándome a eso pero sí que fue una tensión al punto que se sostiene que es lo que lleva a Spassky a irse a Francia que no es exilio en el sentido que él no dio un portazo político ¿no? pero que él sintió uno que había que la estrella de él se había apagado en la Unión Soviética estaba siendo considerado que había que entregar el título mundial a la Unión Soviética que era considerado propiedad del Estado del régimen de la revolución de lo que fuera ¿no? era poco menos que rendirse en una guerra ¿no? firmar la rendición incondicional desde el 48 el campeón mundial del mundo era soviético y la disputa si era Vodmini podía ser pronto y no lo fue Mislav Keren no lo fue Keren pero la cosa entrecasa la discusión interna era eso no podía haber otra era un tema claro bueno en todo caso los acerballanos fenómenos contra los letones los ucranianos los rusos pero todo dentro del mundo ese ¿no? que vivía de afuera y de Estados Unidos van a perderlo ya no digo con un claro muy distinto si hubiese perdido contra Ben Larsen por ejemplo el que paría con Larsen bueno uno que no llegó tan alto porque en un momento despuntó junto con Larsen como era Olafsson ¿se acuerdan cuando los los tres escandinavos que se hablaba Larsen alto y digo Olafsson alto y Larsen más bajo en las fotos que aparecían siempre este Larsen Petit hizo Olafsson una cosa este bueno si hubiera perdido con un sueco un danés bueno que horrible pero con Estados Unidos nada menos y un Fischer además que era el específico más puro del imaginario del American Way of Life era John Wayne entrando al pueblo solo por la calle principal con un revólver de seis balas a matar 68 bandidos ¿no? si si en nombre además en nombre de la libertad esa libertad que que si a un hombre le damos la libertad sin que el Estado lo interrumpa en su desarrollo ese hombre va a ser Robinson el Robinson Crusoe también ¿no? creo que Fischer representaba ese ideal de la libertad del liberalismo estadounidense enfrentando al elefante si yo diría que va el liberalismo del individualismo norteamericano el individualismo el individualismo que tiene sus raíces fuertes por ejemplo en el pensamiento de Thomas Paine ¿no? el liberalismo individualista y además Fischer reunía todas las condiciones para ser el prototipo del individualista por su vida él tiene una vida muy desgraciada muy conflictiva de infancia ¿no? ya tuvo de temperamento de niño de adolescente bueno gana el campeonato de Estados Unidos a los 15 años un problema después se conocieron muchas anécdotas que antes no se conocían de conflictos que creaban participaban ¿no? entonces era el liberal el individualista el rebelde y ahí estamos recuperando conexión que decía del otro lado contra el estado omnipresente ¿no? era perfecto el 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 juego de imágenes digo las versiones que hay es que muchísima gente ajena al ajedrez que no no sabía ni 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 qué diferencia había entre el ajedrez y el juego de damas siguió el match entre Spassky y Fischer es decir si Hollywood no lo hubiese podido hacer mejor digamos no fue Silve de mil Steven Spielberg ¿no? donde no necesitabas saber jugar al ajedrez tener idea de qué eran esas piezas para seguir ese match ¿no? estaba en juego vos hinchabas por uno y ya querías que ganes digamos te posicionabas de un lado del otro de la guerra fría y tenías tu tu candidato no pero además hagamos un contexto el Estados Unidos del 72 son los Estados Unidos empantanados en Vietnam ¿eh? Estados Unidos que había llevado a Lyndon Johnson bueno primero que tenía el magnicidio de Kennedy llevado a Johnson a no presentarse a la reelección en medio de grandes rebeliones estudiantiles lo que fue el 68 norteamericano los campus universitarios sobre todo en California Berkeley bueno lo que fue Woodstock el surgimiento de toda esa protesta es decir era un país muy convulsionado socialmente hasta ideológicamente es el triunfo de la llegada de Nixon es decir en ese momento para Estados Unidos la disputa con la Unión Soviética en ese terreno era algo que le daba cierto en lo relativo que podía tener el ajedrez pero le daba un cierto oxígeno de imagen a unos muy golpeados adentro afuera y adentro bueno no es casualidad Oscar también que tres años antes de Fischer y Spassky aparece esta situación que mira acá están jugando están mencionando Daniel de la llegada del hombre a la luna o de la supuesta llegada del hombre a la luna en el marco de la carrera espacial que también era parte de esta cuestión de guerra propagandística psicológica o de carrera tecnológica nunca nos va a terminar de quedar claro o nunca vamos quizás a tener un acuerdo acerca de eso de esa situación pero no es casualidad que se dé en este contexto que estás describiendo la llegada del hombre a la luna es la consecuencia directa del shock provocador por la derrota de Vietnam seguramente estaba diciendo Oscar todavía no estaba planteado nunca los soviéticos dice Albert Domanda cuestionaron la llegada del hombre a él no, no, no la llegada no me meto en un tema científico yo creo que existió pero es pena que estamos perdiendo conexión Oscar a lo mejor si intentamos va a ser una pena no verte pero si intentamos con la cámara apagada por lo menos te escuchamos capaz que a ver ahí puede ser mejor porque ahí achicaste si a ver si esto tiene más definición menos definición menos definición pero a lo mejor más de estabilidad te escuchamos perfecto por eso le bajé un poquito la definición a ver si ayuda impecable y salgo del full screen también por las dudas perfecto bueno a ver sin duda Semach fue un punto de inflexión en la historia política del ajedrez en la competencia de la guerra fría hay una situación ahí voy a ocupar este espacio hay una situación interesante que los máximos referentes se dice que hasta Henry Kissinger en algún momento participó de las negociaciones con los máximos líderes de la KGB acerca de por ejemplo el lugar de disputa y las condiciones de disputa de todo Semach o sea las máximas referentes de política internacional de las dos potencias participaron en forma directa de las negociaciones para establecer las condiciones y hubo una situación que creo que es la que le cuesta Spassky después también las durísimas críticas que recibió de parte del régimen soviético que había un acuerdo de que 72 horas antes había que llegar a Reyjjavik Islandia que fue el lugar que se terminó acordando después de descartarse por cuestiones de diplomacia un montón de otras sedes posibles cuando se acuerda Reyjjavik se pone una fecha de lanzamiento 72 horas antes del inicio del le vamos a pedir a Cristina a ver si te podés silenciar Cristina 72 horas antes del lanzamiento 72 horas antes del inicio era el lanzamiento la conferencia de prensa era obligatorio que los jugadores se presenten y esa conferencia de prensa se hace con Spassky y sin Fischer por lo cual las autoridades soviéticas le piden reclaman que el match sea declarado vencedor Spassky por incomparecencia de Fischer y Spassky se niega y decide jugar y luego pierde con lo cual eso el sistema no se lo perdonó nunca y Spassky se sintió demasiado presionado por ese castigo del sistema hacia su persona y termina con el exilio voluntario ahí Oscar te recuperamos yo estaba comentando un poco algunas cuestiones de cómo fue el inicio de ese match y esa situación de no comparecencia de Fischer y las conversaciones que hubo entre Nikita y Kissinger por la sede y por algunas cuestiones por algunos acuerdos y que bueno cómo se dio toda esa situación estaba comentando eso en este momento bueno lo otro interesante desde el punto de vista ya humano es la tú hablabas de los laguíos es la reacción de Fischer después que porque además de la vida de él la lucha por cambiar la regla del torneo de la candidatura lograr la candidatura lograr el desafío del match por el título mundial con Reykjavik como que se le terminó la vida Fischer como dijo y después de estos que es como que yo decía en política uno analiza muchas veces que los liderazgos muchas veces se agotan sobre todo cuando hay una impronta personal muy fuerte porque el líder siente que llegó a tal situación que no tiene otra cosa que empatar o perder ya no va a lograr más que lo que logró ¿no? Entonces ahí hay como una pérdida de fuerza una pérdida de entusiasmo una pérdida de energía porque bueno es todo ponerlo para seguir siendo lo que era y nunca más y la probabilidad por lo menos estadísticamente 50% probabilidad de perder y el otro 50% empatar nunca de ganar y como que un poco eso parecería que puede haber jugado en la cabeza de Fischer en una cabeza además ferozmente competitiva que había llegado a lo que además nadie se lo había facilitado tuvo que pelear contra la Unión Soviética contra la FIDE cambiar todas las reglas y después ¿qué? y ahí quizás una de estas cosas explique toda esa conducta insólita que tuvo en Baguio en Filipinas de entregar el campeonato del mundo por no presentarse porque una cosa es que bueno que alguien entregue un campeonato porque tiene una razón política yo que sé la Unión Soviética quedó eliminada del campeonato mundial de fútbol porque se llevaba a jugar en el estadio nacional de Chile que hasta poco antes del partido había sido prisionero o campo de prisioneros bueno pero ahí no ahí pero viene la política sobre lo deportivo acá no había nada político ya había conseguido políticamente todo lo que quería más aún le terminó haciendo un daño a Estados Unidos es decir regala el triunfo Reykjavik para que otra vez un soviético se haga de la corona del campeonato del mundo en este caso Anatolik Arpov ahí viene Anatolik Arpov ruso no era siquiera de la periferia de la Unión Soviética ruso de la madre de la santa madre Rusia como dice la tradición volvía a tener el centro mundial es decir que Fischer al final pasaba a ser un pequeño interregno en el dominio soviético era todo precisamente lo opuesto a lo que ha sido la lucha de él la lucha de Estados Unidos tú señalabas me parece la intervención de Kissinger bueno Kissinger se metía en el fútbol se metía tenía una idea de que la lucha por el poder se disputaba en todos los campos por algo él desarrolla el fútbol el fútbol nuestro el de ellos trata de desarrollarlo con poco éxito pero trata de desarrollarlo en Estados Unidos en ese momento desarrollan el equipo este del Cosmos donde jugó Pelé Beckenbauer el New York Cosmos la idea de que Estados Unidos tenía que pelear la imagen en donde fuera entonces Fischer hace un destrozo a lo que él había querido lograr y lo que Estados Unidos había pelado de todos modos de todos modos Fischer nunca fue condescendiente con Kissinger tampoco de hecho esto de que no se haya presentado a la a la ceremonia inaugural donde si estaba Kissinger y él no fue digamos la relación de él con el incluso después cuando Fischer dice 20 años después yo sigo siendo el campeón del mundo y Spassky sigue siendo mi retador lo hace en contra de la voluntad del gobierno central de Estados Unidos que le pide que no juegue y él escupe el telegrama delante de todos los periodistas el partido con Spassky en 1992 me hace acordar siempre a la película un hombre y una mujer 20 años después Fischer y Spassky 20 años después que vuelve a ganar Fischer y vuelve a ganar Fischer claro vuelve a ganar Fischer si digo Fischer en realidad desafió a al gobierno de Estados Unidos también se desafió a sí mismo lo que fue la vida de Fischer posterior y cómo termina eso es una historia realmente dramática conmovedora la vez que lo encuentran tirado en la calle vagabundo no sabían quién era identifican que era Bobby Fischer después que había entrado en esas sectas medias extravagantes que aparecen y desaparecen en Estados Unidos Fischer realmente el estudio psicoanalítico de Fischer es una cosa muy fuerte bien volviendo al ajedrez no hay un tema tenemos dos comentarios uno la Olimpíada del 78 pero antes del 78 te quería llevar al 76 no por eso y quería ir para atrás la Olimpíada del 78 se hace en Buenos Aires este tuve la suerte de poder verla esta cosa que es de los chistes que me hacen sobre todo mis hijos se hizo en el estadio monumental de River Plate se había hecho tres meses antes del campeonato mundial del fútbol lo vi siempre por televisión no fui una vez al estadio pero si fui a la Olimpíada por ahí andan un poco mis mis pasiones mis pasiones y este y fue muy importante porque la Guerra Fría había roto el la competencia única del ajedrez en el 76 se hacía en en Haifa Haifa Tel Aviv en realidad pero oficialmente nombrado como Haifa en Israel y ahí este países árabes con el bloque soviético proclaman el boicot y luego Libia este organiza lo que le llamó las contraolimpiadas en realidad en muchos lados dice las contraolimpiadas y Adafi habla de las contraolimpiadas antisionistas no quedara ninguna duda que la motivación estaba por fuera del ajedrez y ahí estaban luchando contra la intromisión yanqui en Medio Oriente a través del Estado de Israel de alguna manera exacto claro era un momento acababa de ocurrir en el 74 la guerra de Yom Kippur como le llamó Israel este bueno ya había quedado definitivamente o por lo menos afirmada la ocupación de Gazi de Gazi y Cisjordania que se habían ocupado después de la guerra de los seis días el Sinaí este el mundo árabe estaba compacto en ese momento no se habían producido las las fisuras posteriores bueno la primera de ellas bueno veníamos de la OLP la crisis del petróleo del 73 ¿no? exacto era un mundo árabe además que estaba muy empoderado a partir de de la crisis del petróleo este una España que empieza a salir del franquismo en una línea muy proclive a los países árabes y muy muy distancia a Israel este una Francia en una línea eh como mínimo equidistante entre los países árabes y Israel es decir era un momento político muy complejo y en ese momento es el boicote Israel que proclama eh básicamente el campo socialista con los árabes ¿no? que además tiene aparte de que había un nexo muy fuerte de la Unión Soviética con Irak con Siria con Libia con Argelia pero también a reforzar su presencia eh su imagen en todo el mundo eh en todo el mundo árabe por decir bueno estamos con ustedes eh estamos eh trazando un cordón sanitario contra el enemigo de ustedes que ocupa su tierra y ahí el ajedrez se parte ¿no? este occidente dicho globalmente pero hay incluso países que uno podía considerar más eh pro Francia pro árabes como Francia o digo perdón equidistante como Francia participan en las olimpiadas oficiales es decir el boicot eh lleva a no participar y participar en en Trípoli en Libia a los países eh combatientes digamos del campo de la Unión Soviética o del campo global que algunos eran muy antisoviéticos pero estaban en la lucha anti-Irani ah pero perdóname perdóname que en un momento se cortó y yo completé la frase y no sé si era lo que vos ibas a decir y me parece que viene justo a cuento de esto que vos estabas hablando de un mundo bipolar eh Rusia Unión Soviética Estados Unidos y que lo que rompía esa bipolaridad no era una tercera potencia y yo ahí completé con que bueno eran los países no alineados que después terminan siendo los países del tercer mundo que no sé si eso es lo que vos ibas a decir pero sí 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 exacto y te iba a preguntar cómo jugaron los países no alineados en esa en esa disputa de Haifa y Tripoli bueno países no alineados es una expresión muy extensa como tercer mundo que en realidad va de países que oficialmente no alineados pero tenían una alta proclividad al campo socialista otros no alineados de una amplia proclividad a Occidente o Estados Unidos los primeros me imagino la Yugoslavia de Tito por ejemplo Cuba Cuba ah Cuba estaban los no alineados también claro sí Cuba llegó a presidir los no alineados entonces digamos la definición la tomaban los países que estaban más cerca de estar en el medio y en general o más neutrales tendieron a ir a la a las Olimpiadas oficiales por ejemplo los formalmente neutrales recordemos que los no alineados también tenían otra denominación que le llamaban neutralistas y neutrales eran los que el neutralismo como una neutralidad activa combatiente mientras que los neutralistas como los neutrales perdón como la neutralidad estricta el yo no me meto ¿no? que el modelo finlandés sueco suizo austríaco y esos participan en las Olimpiadas oficiales en la de Israel es decir las Contra Olimpiadas quedó oficialmente para el lado de los países más alineados o si se quiere no alineados pero proclives al mundo soviético afín y después hubo equipos que invocaron la representación el nombre o la bandera de países pero que fueron ajedrecistas invitados por el gobierno de Libia entre vos hubo un equipo de Uruguay que participa en Libia sin tener la representación ni del Estado Uruguayo ni de la Federación Uruguaya de Ajedrez ¿no? el tema es que bueno una vez que se produce eso pasó más o menos en la misma época recordemos que estuvieron los Juegos Olímpicos estamos hablando de las Olimpíadas Deportivas de Montreal luego vienen las de Moscú boicot de Occidente las de Moscú las de Múnich boicot del campo soviético 74 a 74 Múnich no perdón Múnich 72 Múnich 72 y el Mundial y el Mundial de Alemania 74 y el Mundial 74 entonces ahí también hubo un proceso de recomponer el mundo olímpico y fue más o menos paralelo lo uno o lo otro así que no era un tema jesdecístico un tema que la lucha entre las grandes potencias entre los grandes bloques se expresaban en todos los lugares que se pudiera expresar entre otros el ajedrez y ahí viene la importancia de la Olimpíada de Buenos Aires es la primera Olimpíada que reconstruye es la Olimpíada que reconstruye a todo el mundo ajedrezístico global ahí está todo Occidente y ahí está el campo soviético y socialista y es importante la Unión Soviética va con ya encabezada primer tablero Boris Pasky y Lev Polugaisky que andaba en la lucha por llegar fue el tercer tablero y ahí aparece la figura de Víctor Korsnoy Korsnoy que se había exiliado en Amsterdam creo que fue el 74 si no recuerdo mal fue el exilio de Korsnoy yo creo que el 76 pero bueno por ahí él juega él juega el intersonal puede ser no a ver él disputa una candidatura en el 77 en el 77 exactamente y ahí es apatrida después juega el match por el título del mundo contra Carpo en el 78 y ahí también es apatrida ahí es apatrida y llega a Buenos Aires como suizo con unos días de suizo reciente le acaban de andar la nacionalidad suiza cuando llega a la Olimpíada de Buenos Aires en el 78 el primer tablero suiza en este en Buenos Aires y había disputado el match como apatrida contra Carpo y contra Carpo con bandera blanca contra bandera soviética que es muy interesante en esta cuestión de la discusión política que estamos comentando que cuando Korchnoi el blasfemo del sistema soviético el hereje juega contra Carpo el hijo de electo del sistema un ruso de pura cepa como comentaba Oscar la Federación Soviética pide que en esa bandera blanca que representaba a Korchnoi que todavía no tenía nacionalidad alguna se pusiera la palabra apátrida y la FIDE al final termina poniéndole libre la bandera termina diciendo libre y no apátrida como pedía la Federación Rusa pero hasta eso digamos hasta eso llegaron a pedir como el mayor de los insultos posibles para la presión psicológica de un ser que despreciaban profundamente el Korchnoi después fue reaceptado como persona civilizada digamos no como como que hubiera simpatía hacia él pero por lo menos bueno se le puede saludar se le puede saludar le devolvieron el don de humano digamos ahora quiero de paso hacer una un paréntesis de mi especialidad la condición de apátrida no existe más en el mundo desde la Convención Internacional contra la Apatridia que debe tener entre 10 y 15 años no puede haber apatrias en el mundo entonces hay una serie de categorías de concesión de ciudadanía una de ellas que dio lugar a toda una serie de conflictos en los últimos años que como Europa tiene como prevalencia el You Sandwins las personas hijas de extranjeros que no transmiten la ciudadanía tienen la nacionalidad española por nacer en España excepto Canadá y Uruguay que son los dos países de América que si transmiten entonces el hijo argentino nació en España es español el hijo uruguayo nació en España no es español es uruguayo y tiene que hacer todo el trámite de cualquier extranjero para llegar a la ciudadanía pero ya no existe más la categoría de apatria está prohibida digamos los tratados internacionales y la bandera blanca era la 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 perdón acá alguien dice que Wilson Ferreira durante fue concesión apatria no es correcta la información Uruguay no 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 Uruguay desde siempre tiene el concepto de nacionalidad este imperdible e irrenunciable lo que hubo fue la negativa de otorgarle pasaporte que eso no implica pérdida de ciudadanía de nacionalidad Argentina sí ha aplicado en algunos periodos el quitar la nacionalidad en el caso uruguayo este está expresamente establecido que la nacionalidad es irrenunciable lo que se entiende que además es imperdible ahora lo que no quiere decir que haya querido que por supuesto intentó ser descalificado este Wilson Ferreira está hablando del aspecto estrictamente jurídico y mientras corno y era oficialmente concesión una patria Wilson Ferreira era oficialmente concesión un uruguayo en cualquier parte del mundo porque un país no puede reconocer la ciudadanía de otro país y ese país legalmente se la puede quitar que el caso uruguayo no en general era muy común hasta hace muy poco que los países eran muy pocos los países que tenían nacionalidad imperdible esa fue de las tantas originalidades uruguay este volviendo al ajedrez este la olimpiada del 78 bueno yo tuve la suerte de ver ahí jugar Spassky que ya conté que lo había conocido personalmente en el palacio Díaz a vos lo conociste antes de ser campeón del mundo acá en Montevideo y lo viste después de que había sido dejado de ser campeón del mundo ya no era campeón del mundo y lo sabía marchaba Spassky yo con los campeones del mundo no me trato no te metes no lo saludes si querés saludarme tenés que dejar de serlo claro perfecto y ahí fue este bueno y ahí estaba la aparición de Víctor Korsnoy primer tablero suiza primer y único el tema que a Estados Unidos le pasó un poco lo mismo que esos países que tenía una figura descoyante y nada más entonces las partidas terminaban perdiendo Suiza 3 a 1 algunos ya ha sido una hazaña y ha sido unas tablas ¿no? este y Korsnoy si no me equivoco fue la medalla de oro el primer tablero en Buenos Aires ajá y creo que es muy interesante Oscar comentar que cambió el sistema hace Rafael me vas a decir mejor hace 3-4 olimpiadas atrás porque antes era el jugador que había sacado más puntaje en términos absolutos en su tablero si sigues jugando igual 4 jugadores por país y el que el jugador número 1 se compara sus resultados contra los demás número 1 y era en esa época en términos absolutos entonces si vos jugaste contra jugadores flojos pero les ganaste a todos este podía ser mejor primer tablero ahora se se hace el sistema de rating performance o sea que se calcula teniendo en cuenta los rankings de tus rivales el elo el elo de los rivales por lo tanto Uruguay tuvo un oro en el cuarto tablero que fue el Manuel Larrea en Turín 2006 y tuvo una plata en el primer tablero Rafa Andrés Rodríguez fue plata en el tablero 1 bueno la de Manolo con el sistema anterior no con el actual la de Andrés también sí ahí había muchas quejas de los jugadores muy fuertes de que bueno ganar una medalla de oro jugando con jugadores más débiles era más fácil sí no sobre todo que las olimpiadas ya a esa altura que jugaba muchos países Buenos Aires no me acuerdo si eran 60 y pico 70 y pico jugaban dos argentinas malas las dos porque no jugó ninguno de las estrellas argentinas no estaban Aydor no estaba Pano Roseto era director general del torneo me acuerdo Ay Carvalho nos dice que Andrés fue en Mallorca 2004 gracias Guillermo muchas gracias eran 66 me parece 65 y duplicó Argentina para hacer par entonces hizo por sistema suizo entonces eran 14 rondas solamente entonces claro la posibilidad de que sobre todo en las primeras rondas le tocaran jugadores muy débiles a unos y a otros le tocaran jugadores más fuertes sobre todo en las dos o tres primeras rondas era muy fácil sistema suizo y desempate por el sistema Buchholz fue el y este y hay una partida memorable que tuve la suerte digo la suerte porque no sabía que estaba esa partida y la vi y una cosa quiero decir jugándose una olimpiada en un país con esa trascendencia uno veía miraba los tableros detrás de las cuerdas así es decir no había que andar subiéndose un andamio te cuento que en las olimpiadas actuales el público no puede ingresar a sala de juego ah no puede ingresar ahora no puede ingresar a sala de juego así que las tenés que seguir o sea de la misma manera que vos seguirías la olimpiada hoy que es desde tu casa viéndola por internet si te vas a bueno la próxima es en Moscú se acaba de suspender era 2020 se postergó para 2021 se acaba de suspender 2021 y va a ser 2022 si las condiciones lo permiten pero si vos te vas hasta Moscú a ver la olimpiada la ves igual las vas a tener que seguir desde el hotel desde la habitación del hotel igual que si te quedaras en tu casa pero en aquella época no era así valía la pena ir a la olimpiada para ver la olimpiada es donde se juega claro no pero además aclaremos los que estaban te toca buena conexión y eso es horrible los que estaban de la cuerda para allá jugando la olimpiada eran muchos más que lo estábamos la cuerda para acá mirándola eran menos públicos que jugadores había más jugadores que bueno 66 por 4 tableros ya estábamos en 260 yo no sé si éramos 200 no seríamos más los espectadores pero que si no era una cosa en cambio Korsno y Polugayevsky que fue la semifinal de la candidatura en el 80 en Buenos Aires en el Teatro Nacional en Calle Corrientes que yo la fui a ver bueno ahí uno iba solamente bueno no existía internet uno no sabía lo que pasaba si no iba pero digamos estaba en el teatro con allá en el escenario dos figuras que uno veía a lo lejos que eran Korsno y Polugayevsky y después sí en los costados del foyer había una serie de lugares donde había varios maestros importantes argentinos que iban haciendo el análisis de la jugada la discusión con el público yo haría tal cosa bueno pero en realidad lo que uno veía era dos personas en el escenario ahora quiero aclarar también uno se sentaba en lugares privilegiados porque la mitad del Teatro Nacional quedaba vacío estaba disputándose Korsno con Polugayevsky y eran cuatro que quedaban estos dos y la otra no me acuerdo cuál era que se había disfrutado antes creo para la obtención de la candidatura creo que en la otra jugaba Portish no me acuerdo quién era el otro Portish no me acuerdo con quién pero de cualquier modo me parece interesante ya que estuvimos dedicándole un buen rato a Bobby Fischer Fischer cuando dijimos que hizo este sprint de ganarle primero a Mark Tymanov luego a Ben Larsen y finalmente a Tigran Petrosian en 1971 contra Tigran Petrosian juega también en Buenos Aires en el Teatro General San Martín y ahí sí fue el año de mi nacimiento así que yo todavía no pude ir y si me llevaron no me acuerdo pero sí lo que dicen las crónicas de la época era que la gente no entraba fíjense lo que era y no era por Petrosian era por Fischer la cantidad de público impresionante que desbordaba el Teatro General San Martín y quedaba en la calle la gente fue una cosa increíble totalmente distinto a lo que siete años después fueron las Olimpiadas también dos procesos militares Argentina a los dos años en golpe de estado con procesos militares pero muy distinta la situación en el 71 en el 78 pero sobre todo no estaba Fischer aclaremos una cosa yo estaba en Argentina porque estuve exiliado en Argentina el golpe militar una cosa la visión que tengamos ahora o la visión que tenía el que tenía información privilegiada y otra cosa lo que se veía en la calle no era un régimen que se sintiera asfixiante en la calle fue un régimen que fue golpeando directamente lo que consideraba sus enemigos una represión que bueno ya todos sabemos cómo fue pero no era vivir en un país militarizado como en ese momento era el 78 podía ser Uruguay o mucho peor Chile entonces desde el punto de vista y no nos olvidemos otro pequeño detalle la relación de los países del campo socialista con el régimen argentino fue otro y en Argentina uno en pleno reglitar iba al cine cine cosmos por ejemplo y veía cine soviético y uno iba a las librerías y veía todas las publicaciones de Lenin de Marx en medio del régimen argentino si si de hecho dejame decirte Oscar ya que estamos hablando de este tema que el 24 de marzo de 1976 que fue el golpe militar el partido comunista argentino sacó una solicitada en los diarios de la época apoyando el inicio de este nuevo proceso no se que y Argentina siguió vendiéndole trigo a la Unión Soviética de hecho la Unión Soviética apoya a Argentina por lo menos diplomáticamente en la guerra de Malvinas de 1982 cuando todavía duraba este régimen este régimen militar así que había unas condiciones un poco distintas la fecha del golpe la conozco porque yo estaba ahí y el 71 yo nací un poquito antes que tú así que el 71 había nacido fue un año muy fuerte en la política uruguaya y por lo tanto lo que menos estaba en mi cabeza era el match de Fischer Petrosian de Fischer Petrosian diría que ni me pasó por la cabeza volviendo al 78 porque yo me fui por la rama y quería decir que vi de casualidad la partida estrella de las Olimpíadas del 78 que fue la de Boris Pazki con la Hoss Portis no sé si se pronuncia así perfectamente y que curiosamente Portis es el primer tablero del país que gana la Olimpíada esa Olimpíada no la gana la Unión Soviética sino Hungría pero la partida Spassky le gana a Portis tenemos el remate ahí para verlo porque sabemos que es esa partida no sé Rafa si tenés el remate de esa partida para mostrarlo el final por lo menos si si tenés que dejar dejar compartir ¿te parece Oscar que mostremos esas jugadas finales? a ver te acordás estamos hablando que están jugando Lajo Sportis fue durante muchísimo tiempo durante muchísimo tiempo uno de los tres mejores jugadores del mundo incluso mucho tiempo después ¿no? estamos hablando de la década del 70 durante mucho tiempo de la década del 80 los bueno estaban Karpov y Kasparov y luego de Karpov y Kasparov venían Timan y Portis ahí en una lucha titánica por el por el tercer lugar del mundo durante mucho tiempo o sea estamos hablando de un jugador de unas condiciones enormes jugando contra un ex campeón del mundo con un nivel superlativo que además le gana la partida ¿no? yo te diría Rafa que ponemos más primero estamos viendo estamos viendo la pantalla de ahora ahí está ahora no volvimos a la a ver ahí yo la tengo yo la tengo acá a la derecha de sí pero la tenemos chiquita está muy chica la tenemos como con el ahí está a ver yo conocí a Portis conocí a Portis conocí a Portis no perdón esta no está Guillermo Carvalho capaz que se acuerda yo no sé si él estuvo cuando las olimpiadas se analizaban ahora ya no se usa mucho eso y en la olimpiada de Estambul del 2000 que Pepe Pepe digo Guillermo Carvalho participó que está acá en la charla yo vi un poco por casualidad analizar a Judit Polgar y Judit al único que le hacía caso y miraba para el costado era a lajo Portis esa olimpiada que me refiero fue en el 2000 Judit es tan húngara como lajo Portis y compartieron equipo olímpico Judit además fue campeona de Hungría también fue la número uno de Hungría durante mucho tiempo y compartieron equipo olímpico con Portis esta es la posición que a mí me parece muy interesante hay un aspecto hay varios aspectos muy buenos de la posición pero uno es el caballo de D4 que parece una pieza pero que no va a encontrar lugar para ubicarse eso es sumamente interesante porque entre el rey que lo va a tratar de correr y algún toque de peón con C3 y por ahí un G4 el caballo va a quedar en una situación incómoda eso una de las cosas que percibió ahí Spassky que era muy fino cuando obviamente entonces acá hizo alfil de U vamos a decir que las blancas tienen calidad además tienen una torre a cambio de un caballo y que las negras a cambio de eso también tienen unos peones en el flanco de Dama que pueden ponerse amenazantes y estaban presionando con su caballo hizo alfil sobre el peón de C2 y que si ese peón era capturado bueno ya los dos peones negros iban a quedar libres y se iban a poner peligrosos ahí va y la estructura es muy sólida de las negras por más que tengan calidad de mediano pueden aspirar a algún sinal tabla o incluso como dice Esteban si algún peón de estos puede activarse bueno se pone muy peligroso entonces alfil de U y acá un poco con esa idea de defender a 5 por ahí liberar este alfil y que el peón de A5 pueda avanzar fue a torre A8 igual le iban a jugar torre A7 y va a ser difícil defender el peón de A5 entonces claro claro y acá torre A7 puede ser amenaza bueno hay caballos C6 torre A6 pero pero puede ser así y perder un peón de estos realmente bueno sería un poco difícil para las negras o tener la posición entonces acá F2 y va derecho el caballo este caballo no puede retroceder a C6 tampoco puede hacer B4 para jugar caballo porque queda el fin en el aire y acá hace bueno Rey G6 y y acá aparece G4 nuevamente le cubre la casilla al caballo de la casilla F5 y va a jugar Rey G3 y le va a comer el caballo y si previamente hacía caballo F5 esta es una variante que vamos a mostrar nomás bueno acá funcionaba bien G4 creo ¿no? G4 caballo H4 y Rey G3 y el caballo está encerrado Rey G3 y Rey G3 y bueno por ahí vuelve por G6 pero ya el caballo no está para nada activo para nada activo y bueno puede ser H4 H5 el caballo queda muy mal a mí me interesaba mostrar eso la percepción de Paz tiene esta posición para ver que un caballo puede ser activo pero realmente no tiene casillas buenas para para quedar estable acá no es posible jugar acá Rafael H5 con negras bueno podría ser ¿no? habría que ver qué pasa a C3 está alfil por H5 alfil por H5 caballo por C2 bueno pero ahí falla porque hay torre por A4 y torre por C2 ah claro bueno muestralo muestralo yo mi idea de H5 es evitar un punto estable el caballo claro que no me puedan avanzar el peón G cuando el caballo negro se ponga en F5 entonces yo logro esa estructura y digo bueno si me comen ahí si me comen H5 me puedo comer en DC2 ¿lo puedo comer de alfil? ¿puedo jugar alfil por C2? ahí es alfil ah voy a decir porque puedo hacer a rey E3 caballo F5 intermedia ah ¿qué? claro y luego tengo caballo H6 de última me escapó por H6 mostrá un poquito esta idea bueno la idea es primero es que si caballo por C2 torre por A4 y apeo en Porto torre por C2 y ahí quedamos con una pieza de más una posición completamente ganada pero Esteban Esteban me complica la vida a mí yo no sé si les conté la pregunta acá ¿qué pasa alfil por C2? está muy bien ¿qué pasa alfil por C2? bueno voy a ver una variante no digo sencilla pero jugar acá y a esta jugar aquí jaque bueno primero lo que quiere hacer Rafael con rey E3 con rey E3 es desestabilizar al caballo que defiende al alfil pero que el caballo sale dando jaque el alfil no puede ser capturado por la torre de momento tal vez rey E3 se puede jugar en lugar de alfil por H5 ¿no? llevando al rey al centro y el caballo en F5 queda no bueno ahí va lo que pasa es que rey E3 caballo F5 jaque ¿no? pero si jugás H4 yo te puedo llegar a pasar espera vamos a hacerlo rey E3 porque todo esto evidentemente H5 se le tiene que ver ocurrido a Lajos Portich no no es una jugada que no se vea y todo esto pasó por la cabeza de los jugadores estamos tratando de ponernos en 1978 estamos poniéndonos están Fisher y están Portich y Spassky sentados frente a frente y tienen un observador curioso cercano que ellos en ese momento no sé si ignoraban o decían mirá nos está mirando botinelli y se decía mutuamente move bien porque mirá que te está mirando botinelli entonces vamos a ponernos en esa situación ahí y que estarían pensando caballo F5 jaque ahí se desestabilizó Portich cuando me vió claro ahí se desestabilizó Portich ahí se desestabilizó y ganó pero no no es poca cosa Oscar no es poca cosa a mí me pasaría lo mismo y mira que no soy Portich es una variante acá que podríamos estar analizando no sé qué está diciendo los módulos acá de H5 no acá parece que lo mejor es ir acá como dijo Fernando desde Buenos Aires interesante ¿no? porque acá podemos ir ahí y qué pasa bueno ahora amenazo a comer el peón defendí el DC2 y si lo defendó puedo atacar acá vieron increíble ¿no? todas las debilidades que hay y bueno cómo las blancas se van manejando ¿no? y si lo defiendo esta torre que estaba muy bien puesta para defender a 5 ya no está tan bien puesta y va a caer el peón esa variante es de módulo ¿no? pero bueno tiene una lógica muy interesante tiene una lógica muy interesante fíjense a mí me gusta me gusta lo que logramos construir acá porque el módulo nos dio como las jugadas para entender seguramente esto lo calcularon los maestros ¿no? hay una cantidad de cosas que empiezan a aparecer y a verse claramente en la posición que las negras no tienen solamente el caballo como problema porque si fuera el caballo lo hubiesen resuelto tienen el caballo el peón de H5 que intentó salvar el caballo el peón de E6 el peón de A5 y lo que estábamos viendo con una posición activa de las negras que aparentemente estaba compensando la calidad de menos en realidad encerraba un montón de problemas las blancas solo tenían el problema del peón de C2 Spassky solo tenía el problema del peón de C2 pero Portis tenía por lo menos tres problemas en E6 el caballo en D4 el peón en A5 y un alfil en A4 que en algunas variantes le queda expuesto como cuando tiene que defender al caballo en C2 y la torre come al alfil y luego alfil come al caballo o sea hay un complejo de problemas que parece que Spassky lo resuelve muy fácil pero sin embargo atrás de esa resolución hay una cantidad de variantes y contravariantes que son las que no se ven cuando estamos jugando una partida de ajedrez pero que están y que están en la cabeza de los jugadores entonces aquí como prosiguió luego de Rey de C2 bueno jugó Rey G6 y acá aparece G4 que realmente acá sí ya ponen problemas al negro porque no no tiene muchas formas de salvar ese caballo bueno acá no abandonó pero bueno sí abandonó una jugada después H5 y Rey de C3 el caballo quedó copado el caballo quedó copado en el centro del tablero lo cual es este increíble ¿no? un caballo en el centro del tablero una posición muy bonita así sí y el Rey el Rey activándose y definiendo la partida la partida la define el Rey bueno queríamos mostrar esta partida porque era un poco una partida que mencionaba Oscar y que digamos que es como la partida cúlmine una de las partidas cúlmines de la Olimpiada aunque el match el match salió 2 a 2 creo ¿no? Hungría si no me equivoco Unión Soviética Hungría fue 2 a 2 pero lo significativo es que Portis que termina siendo la medalla de oro pierde el mano a mano con Spassky ¿no? y no juega Karpov en esa Olimpiada que era campeón del mundo no no Karpov no viaja y viaja Spassky para encabezarla y Polugajewski juega de tercero no me acuerdo quién era el segundo en ese momento bueno yo diría un último comentario que es algo que comentamos que tiene que ver con política de ajedrez o ideología de ajedrez y es una personalidad bastante complicada y controversial también como es la de Gary Kasparov es interesante que Kasparov es el campeón mundial que aparece hacia la era postsoviética y él luego tiene el famoso empuje rupturista que rompe la la estructura mundial del ajedrez desafía la FIDE y forma la Professional Chess Association si no me equivoco exacto la PCA la PCA bueno yo lo que quería marcar es esto son reflexiones la probabilidad de equivocarse del 90% esto ocurre en un momento en que se rompe la Unión Soviética en que las 15 repúblicas terminan en 15 primero 12 de ellas intentaron una continuidad en lo que se llama la 6 la Confederación de Estados Independientes y los 3 bálticos se habían dado totalmente el grito de Ipiranga del Ipiranga norte pero hubo un intento de mantener alguna liestón que fracasó pero además hay un crujido ideológico es decir la ideología dominante del comunismo pasa a ser sustituido en algunos lados plenamente en otros en competencia por ideologías que podemos llamar más o menos capitalistas y uno de los países recordemos Garika Padrov era soviético la Unión Soviética se rompe ¿de dónde era? de Azerbaiyán de Bakú precisamente Azerbaiyán que tuvo un liderazgo tuvo primero una inestabilidad fenomenal producto de la cual facilita que Armenia apuntar en Agorno-Karabaf ocupe distritos que ahora acaba de perder en esta guerra o no todos una parte hasta que aparece la figura de Heidar Aliyev que fue el contrincante de Mikhail Gorbachev por la primera secretaría del Partido Comunista del Unión Soviética y pierde con Gorbachev entre otras razones se considera que porque era un paso muy audaz que la cabeza política y la Unión Soviética fue un no eslavo esa es una de las tantas razones hay otras que se maneja el biológico en fin pero Aliyev impusa un régimen muy rápido de occidentalización y economía de mercado en lo simbólico sustituye el alfabeto cirílico por el alfabeto latino es el primer país de la ex Unión Soviética fuera de los bálticos que además los bálticos tenían alfabeto cirílico obligado porque habían tenido antes era el de ellos claro pero además no era el de ellos hasta la revolución cuando eran parte de la gran Rusia ya independientes volcados a occidente van incorporando el alfabeto latino luego tiene impuesto el cirílico Azerbaiyán no y es un corte de un día para el otro y también el desarrollo de la economía de mercado es decir surge una concepción de liberalismo económico de economía de mercado de lucha individual es decir todo lo que implica ideológicamente ese cambio y en ese proceso de cambio es que vemos a un Gary Kasparov rompiendo el concepto más institucional de una federación podemos decir de naciones por la creación de una asociación de ajedrecistas profesionales de competencias de individuos más allá de naciones quizás lo tiro más como una hipótesis a discutir a analizar pero asocio mucho esto de digo más allá de las características personales de Kasparov de todo eso pero está muy asociado a un cambio ideológico que ocurre en la Unión Soviética globalmente pero muy especialmente en Azerbaiyán que después de de esa situación complicada inicial a partir del dominio de los alief que sigue hasta hoy después de Haidar Alief continúa su hijo Ilyam Alief pasa a ser el país que más consolida la ideología de economía de mercado se occidentaliza en la concepción económica de la sociedad no en la política pero sí en la económica y ahí ocurre el fenómeno de Kasparov este fenómeno político del professional chess creo que alguna ligazón entre los dos fenómenos y que podría una causa efecto lo quería marcar porque es un tema interesante que se ha manejado muchas veces lo que uno ha leído más como un tema estricto de la conducción ajedrecística y de los problemas del desarrollo de la competencia ajedrecística y a mí me parece que hay un tema político ideológico que puede ayudar a la explicación del fenómeno político de Kasparov en relación a la conducción del ajedrez mundial que además se unifica después de Kasparov hay muchos elementos para sostener tu hipótesis muchos primero quería decir que Bakú es una capital es increíble porque bueno tiene muchísimas cuestiones de la Rusia de la Unión Soviética digamos desde el punto de vista arquitectónico muchísimo rastro de eso junto al Rascacielos hiper mega moderno es una ciudad absolutamente moderna muy avanzada en términos arquitectónicos del capitalismo junto con toda esta cuestión de la arquitectura soviética por un lado por otro lado decir que Kasparov fue hombre de Gorbachov en contra de Karpov y de Campomán Campomán es presidente de la FIDE aliado del sistema soviético Campomán es filipino tiene este match con Karpov este primer match que jugaban el que ganara 6 en 1984 Karpov le iba ganando 5 a 0 si le ganaba una más le ganaba y Kasparov le empieza a ganar una luego dos luego tres y Campomán es decreta la suspensión con el apoyo de Karpov que Karpov iba ganando 5 a 3 y apoya la suspensión y la contra de Kasparov que era el que iba perdiendo pero acercándose luego Kasparov fue hombre de Gorbachov absolutamente apoyó abiertamente la perestroika contra todo el sistema soviético y es un crítico antisoviético funda luego la PCA viviendo en Nueva York o sea Kasparov hoy vive en Nueva York hace muchos años que vive en Nueva York y es activista y estuvo dos veces preso por impulsar el libre mercado en Rusia y bueno algunas cuestiones por el estilo o sea que toda tu tu teoría me parece que se sustenta en muchísimas otras cuestiones a pesar de que Kasparov nació en Azerbaiyán pero se fue muy chico a vivir a Moscú por el tema del desarrollo ajedrecístico lo llevan a Moscú para desarrollarlo pero tiene sus raíces aceríes ¿no? claramente no, no pero lo que yo he visto es que Azerbaiyán tiene una una elite muy 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 importante este te paro que hablabas de la arquitectura yo tuve un privilegio que es recorrer el centro de Bakú explicándome la arquitectura Carlos Ott el arquitecto Carlos Ott me iba explicando los distintos estilos y cómo habían por ejemplo llevado a un estilo más otomano lo que era la arquitectura soviética esa fría clásica y le habían hecho así que pude apreciar la arquitectura de Bakú porque alguien que entendía y lo otro te decía esta élite acerbayana o acerí tenía un 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 tema es que hasta la disolución de la unión soviética e incluso los primeros años posteriores las élites estudiaban en Moscú había un ir y vuelta permanente donde uno podía decir que bueno la enseñanza básica era en Bakú o en Azerbaiyán y el grado o el posgrado era Moscú entonces iban a las grandes universidades o a los grandes institutos de Moscú no es algo excepcional sino la norma el va al palacio de pioneros pero por el mismo motivo exacto el actual presidente de Azerbaiyán el hijo de Haidar Aliyev fue de los que se educó y se graduó en una de las universidades que iba la élite de los partidos comunistas de las distintas repúblicas soviéticas entonces ese juego entre la educación en Moscú y la pertenencia a la propia tierra con sus tradiciones que bueno muy variado no es exclusivo de Kasparov por eso yo yo asocio un poco repito esto son son hipótesis yo no tengo un conocimiento profundo para justificar ni probar lo que estoy diciendo más bien infiero más de un ángulo politológico y manejando un poco lo que uno conoce de la trayectoria Kasparov en la política jedrecística que puede haber sido un producto de ese cambio ideológico que golpea a muchas partes de la Unión Soviética pero que tuvo un eje muy fuerte en Azerbaiyán yo llevamos en este momento dos horas exactas de una charla que creo que es una delicia absoluta no sé si Álvaro Domanda quería decir algo primero que nada agradecerte a ti a Rafa y por encima de todo a Oscar que lo vengo siguiendo como analista durante años es mi referente analista a nivel electoral político durante décadas y agradecerle a todos a él por la charla que nos dio excelente excelente como ha sido todo este ciclo que han organizado ustedes como broche de oro excelente muchas gracias a todos por supuesto a Oscar a ti a Rafa siempre ahí y a todos los que participamos muchas gracias bueno Oscar la verdad que me parece que Álvaro que fue un permanente continuador y además una persona sumamente culta y muy conocedor de todos estos asuntos creo que lo cerró con las palabras más más elocuentes acerca de lo que fue este periodo este ciclo y lo que fue esta maravillosa charla donde creo que todos aprendimos muchísimo dentro de lo que pudimos aprender dentro de los elementos que tenemos para poder seguirte en este nivel de erudición y de conocimiento tan profundo sobre la política la geopolítica y también el ajedrez impresionante bueno él contó su historia con el ajedrez ha sido jugador de ajedrez pero evidentemente ha seguido el ajedrez durante muchísimo tiempo desde un nivel de conocimiento increíble la verdad yo dije yo no sé si esto lo comenté cuando ya estábamos grabando o en esa previa que hacemos antes de las grabaciones pero agradecidísimos por compartir tus conocimientos y por compartir tu calidez y tu calidad humana la verdad fue un placer todo un placer estas dos horas y con Rafa el tiempo que hemos compartido en las semanas previas del armado de esta charla que para mí fue te lo voy a decir sinceramente fue una alegría y un honor enorme llamarte y tener tu aceptación inmediata y del buen grado y con el enorme compromiso que tuviste para con este momento así que si me permitís esto se merece un gran aplauso ¿no? obviamente bueno muchísimas gracias por supuesto internamente 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 me quedó una pregunta que hacerle pero yo creo que esa es una pregunta que genera muchas es muy personal mía y quizás no quiero comprometerte a ti a Oscar en la respuesta ¿no? pero si me entró esta curiosidad por los años que conozco tu trayectoria por lo que ha sido porque te he seguido y porque obviamente políticamente te he seguido en todo este proceso ¿no? pero si me hubiera gustado saber si el general Cedricni ¿cómo hubiera jugado al ajedrez? bueno él jugaba al ajedrez por eso es algo mío personal ¿no? o sea ojo él jugaba al ajedrez no no tenía una gran solidez pero sí jugaba si has jugado con él si recordás alguna partida con él jugué algunas veces pero no no recuerdo no quiero comprometer nada por eso y no quiero sacarle la magia a todo esto no quiero sacarle la magia a todo lo que hiciste hoy yo creo que yo creo Oscar que le diste estuviste con Spassky estuviste con Bronstein y jugaste al ajedrez con Lieber Sereñi creo que el aplauso de antes por dos no es para cualquiera no es para cualquiera lo que están compartiendo acá es que Sereñi me conocía y Spassky Bronstein vio a uno no sabemos no sabemos porque no sabemos porque no le preguntamos a Spassky a Bronstein de sus anécdotas del día que te vieron a ti bueno les agradezco muchísimo bueno ni hablar los elogios que creo que han sido un poco exagerados y bueno espero haber llenado la inquietud de mezclar algo que está muy relacionado que política y ajedrez como está muy relacionado la psicología y ajedrez y como un cierre final que bueno lo dije en un programa de Del Sol y espectador que me hacía referencia Esteban que la importancia para el análisis político de haber tenido algunos conocimientos aunque sea básicos de ajedrez del concepto de estrategia táctica incluso hubo un periodo que yo la mayoría de mis artículos empezaba haciendo con alguna referencia al ajedrez y muchas veces citaba un libro que leí muy tempranamente de Snosko Borowski como no debe jugarse al ajedrez que me encantó ya el título lo primero que uno habla cuando da charlas sobre política es decir lo primero que debe aprender alguien es cómo no debe hacerse política es mucho más importante que cómo debe hacerse y siempre me quedó en la cabeza un libro muy pequeño pero a mí me llegó mucho el cómo no debe jugarse al ajedrez de Eugenio Snosko Borowski bueno muchas gracias a todos ustedes muchísimas gracias una vez más Oscar muchísimas gracias a todas y a todos los que hemos compartido este año tan difícil que esperemos que el 2021 sea distinto pero antes de despedirnos hasta el año que viene contarles que el miércoles que viene vamos a tener un bonus track porque ya fuera de este ciclo de epistemología ajedrez y epistemología y geopolítica vamos a tener la presentación del libro que el equipo de investigadores y docentes de la universidad que conformaron el espacio interdisciplinario de ajedrez investigadores y académicos muy prestigiosos que trabajaron durante dos años con nosotros el resultado de todos esos trabajos se va a presentar en un libro que en este mismo en este mismo horario vamos a tener la semana que viene donde va a estar presente entre otros el doctor Ricardo Erlich que es el nada menos que el prologuista del libro Ricardo Erlich también un apasionado del ajedrez como ministro de educación entre otras cosas implementó el programa Ajedrez para la Convivencia que tengo el honor de coordinar así que bueno con la presencia de Ricardo y todo el equipo investigador vamos a estar poniendo en conocimiento de la comunidad ese trabajo estamos muy pero muy contentos de que se haya podido realizar y que seguramente va continuo así que bueno una vez muchísimas gracias Rafa Oscar especialmente la verdad que fue una gratísima velada gratísima velada y bueno a todas y a todos nos vemos con quienes deseen el miércoles que viene para compartir como desde la psicología desde la ciencia de educación desde la ingeniería desde las ciencias desde el trabajo social va a haber invitados internacionales que también escriben en ese libro de España de Australia así que bueno desde muchas miradas académicas el trabajo sobre nuestro querido juego muchas gracias una vez más tengo una buena semana nos vemos el mismo muchas gracias la verdad placer compartir con todos ustedes placer enorme muchas gracias Álvaro María cómo te va cómo estás bien interesantísimo realmente descubrir otra cosa y verlo desde la geopolítica el ajedrez qué interesante realmente ah pasa el nombre de ese libro qué cosas no hacer en ajedrez que me interesa cómo cómo no debe jugarse el ajedrez cómo no debe jugarse el ajedrez sí Eugenio Snosko se escribe SZ perdón ZN OVSKO Borowski SZN O de corta SNOVSKO S C O SNOVSKO Borowski Borowski bien Borowski con de larga sí Manuel sí mira y no y la clase pasada se puede ver o cómo haces para acceder porque yo justo no pude estamos estamos ahí con con bueno con ciertas dificultades con con porque esto queda en la nube de la nube de la universidad me mandan eso pero me lo mandan con clave de acceso entonces después lo tienen que transformar hasta ahora de todas las charlas nos mandaron solo una que fue la de Sergio Negri y estamos esperando que nos manden todas las demás insistiendo a medida que se puede para poder poner disponibles a todas las charlas porque la verdad que estamos muy contentos con lo que se logró y con la riqueza de todo esto sería buenísimo poder compartirlo y que se siga que se siga pudiendo ver así que bueno esperemos esperemos tenerlo disponible bien bien bueno muchas gracias muchas gracias Esteban estamos en contacto un fuerte abrazo un fuerte abrazo dale suerte a todos nos vemos nos vemos el sábado con los que vayan al congreso de ajedrez educativo este año va a haber algo de encuentro online o algo no nada no nada no hay mucho clima no está bien no no bueno además de esto todo esto fue muchísimo esfuerzo y creo que hemos puesto más las energías en esto que en torneos online que intentamos hacer algunos con poco éxito y bueno no no veíamos que hubiera algo algo interesante ahí todavía estamos 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 con un plan de hacer torneos semipresenciales o sea jugar contra varios centros universitarios mira ahí está Patricia García de Salto por ejemplo se arma un grupo en Salto un grupo en Montevideo un grupo en Maldonado y están todos juntos en el mismo lugar y están jugando todos el mismo torneo y si te toca jugar con uno que está en la misma sala que vos jugás con el tablero y si te toca jugar con uno que está en otra ciudad esa partida la jugás online entonces integrando lo presencial con lo virtual pues a lo mejor queremos hacer un torneo nacional pero eso necesitaba mucho desarrollo software y demás y decidimos aplazarlo para el 2021 más adelante está bien bien de bien está gracias gracias por todo hay muy lindo todo ahí bueno nos vemos hasta el miércoles chau 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 Gracias.